Finalizando el ataque. Tuvimos en el segundo tiempo, a lo mejor, cuando hay que eso de mucha gente de ataque de Audax, una adaptación que nos costó más de lo que esperábamos en minutos y Audax concibió su gol y después lo resolvimos bien, aprovechando muy bien la costa. Con respecto a los amarillas, había gente que estaba al borde de la manifestación y preferimos llegar a Audax limpios y pagar la regularidad o la suspensión de los que tenían en cuenta. Perfecto, vamos a tocar. ¿Cómo está Eduardo? Buenas noches. Está bien. Gusto saludarlo. Felicitaciones. ¿Esperaban tener este porcentaje que alcanzaron el sector SART jugando como local ya? ¿Faltando una fecha para terminar el turno regular? ¿En Victoria dices? ¿Y qué porcentaje también? Sí, un equipo debe hacerse fuerte local y nosotros lo somos. Me parece que hemos conseguido muy buenas victorias a partir de la paciencia en ataque, de usar bien la pelota, a partir de nuestros dos volantes mixtos o ofensivos como Rodrigo y Ramón. En el primer tiempo nos costó encontrar la espalda de la defensa de Audax, en el segundo tiempo no. Me parece que ahí estuvo la clave y la profundidad de un tiempo y del otro. Cuando nos quedamos o conseguimos la ventaja, sufrimos un desorden que nos provocó todo el gol, me parece. Y después retomamos la senda del partido o nos hicimos otra vez dueños del partido y me parece que ganamos con claridad con su rival que propuso mucha gente en ataque, que se la jugó en ataque y lo resolvimos bien, soportando sus ataques y contravolcándolos bien. Don Eduardo, le saluda Eduardo Pinochet, ADN Radio Chile. Usted la semana pasada ante Ranges dijo que había que tener intensidad durante los 90 minutos. ¿Cree usted que se logró eso hoy día en Audax? Me parece que en el primer tiempo sí y el problema fue la precisión del uso de la pelota. Y en el segundo tiempo mejoramos la precisión y a eso le agregamos profundidad en ataque. Vol y censo, encontrar más balones corriendo, desmarcando y los pases a partir de nuestra gente del meocampo tuvieron más precisión. Entonces el ataque se mejoró. Defensivamente me parece que fue un partido sólido, contra gente en ataque movediza, ágil como Mora, Malano, Rodríguez y dos habilitadores como Medel y González y resolvimos bien ese partido. Y nuestra gente de ataque me parece que lo resolvió también cuando Audax se desequilibró. Pero me llevo la impresión, o me queda la impresión, de haber jugado contra un rival difícil que buscaba sus últimas opciones y haber retomado la celda del triunfo con intensidad, con el sacrificio de todo. Con una estructura de equipo en la que todos ayudaron en defensa, evitando que nos contrabolquen y todos aportaron el ataque. Eduardo Martínez. Eduardo, buena noche. ¿Va a haber alternativa para lo que va a ser, digo, un equipo alternativo para poder que se cogresan? Y lo segundo, ¿le preocupó la situación de los pobres de artificio? En algún momento Morano estaba muy preocupado, calmando también a los hinchas porque podría haberse suspendido el partido. Y después se ha suspendido también el propio estadio donde el hinchas ya no podría estar frente al juego de Peugeot. Sí, en el momento donde el árbitro para el partido nos preocupamos porque avisaba de una más. Entonces, me parece que la gente lo entendió rápidamente, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. La primera pregunta era... ¿Todo de cobrezar, cuento el equipo alternativo? Sí, tal vez cabe la posibilidad de que imaginemos un partido con alternativas en cobrezar por la cercanía del playoff y por las dificultades de ir a jugar ese partido. El regreso, el viaje, la altura. Entonces, cabe la posibilidad de imaginar rotación. Pero lo resolveremos en el recurso de la semana. Lo que sí creo es que ahora aún más el equipo lo necesita de todos, lo necesita del aporte de todos. La intensidad y el final del campeonato va a pasar factura a muchos equipos. Y ahora, más que nunca, es importante tener una plantilla apta, una plantilla dispuesta, una plantilla donde todos se sientan importantes. Y el partido contra Cobresal demostrará eso. Sí, evaluaremos el estado de los jugadores que jugaron hoy y podríamos imaginar que algunos necesitan descanso y así lo evaluaremos durante la semana. Pero, como les repito, alguna vez lo dije y lo sigo pensando, yo imagino 25 suplentes que algunos juegan. Y contra Cobresal imaginaremos seguir pensando así, con el descanso que necesitará quien lo necesite, pero con la idea de ir a ganar el partido. No porque los nombres cambien o la rotación exista, debe cambiar el objetivo. Y debemos ir a Cobresal a ganar el partido que nos arrime o nos deposite en el primer lugar de la tabla, si es posible. Eduardo, de Comerativa al Aire Libre. Usted ya cumplió dos objetivos que se habían planteado desde el comienzo, como era llegar a la Playoff y la Sudamericana. Ahora el tercer objetivo, Pampora, que es el título. Sí, usted me lo preguntó en la semana y yo le voy a contestar lo mismo. Yo imagino toda la competencia a la que me inviten o de la que participo con la idea de ganarla. Había que clasificarse a Playoff y lo logramos. Había que clasificar a una Copa Internacional y lo logramos. Y ahora imaginar que lo que queda es más difícil aún, pero el premio es enorme. Y la ilusión puesta en el trabajo y en lo que hacemos y en donde estamos y por lo que vamos, nos hace imaginar que podemos. Así que dejaremos todo o trabajaremos para conseguir el objetivo máximo en el futuro. Que es salir primero de todos. Acá, última pregunta. Eduardo, le gustaría enfrentar a Colo Polo en una primera llave del torneo de Playoff. ¿Cómo encontraría usted esa llave del equipo popular? Mire, contra cualquiera que nos toque querrá vencernos. Y nosotros estamos preparados para jugar contra cualquiera. Nos colocamos con esta aventura de la barra de Santiago, que son las que están persiguiendo. Nosotros, y la autoridad aquí tenía muy claro que nosotros éramos una barra diferente. Yo siempre estoy pensando de que estas peleas que son tan infopulares y que son tan fuertes para todos, se van a ir relajando en función de aquellas plazas que tengan un buen comportamiento. El hecho de estos petardos no nos ayuda. Corrieron riesgo porque seguramente estuvieron a punto de suspender el partido, ¿no? La verdad, la verdad, no era el ánimo, creo yo, pero corrimos muchos riesgos. Sobre todo, que puede practicar el estadio. Tenemos que hacer lo posible, por calar y ojalá ser campeón. Y para eso hay un constante jugador en el estadio que tenemos. Y creo que es cuidarlo en esta vida del pozo. Bueno, ¿ya hay fechas establecidas para los playoff? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo jugar el día jueves porque nosotros vamos a El Salvador y estamos pasados el mediodía, el lunes aquí en Rancagua y si jugamos el miércoles no hay tiempo para preparar el partido. Y el viaje es tremendamente cansador. Hay que tomar un avión a las 14 horas, llegar a las 15, 30 horas a Compeapodo y de ahí dos horas y media a dos horas, tres cuartos a El Salvador. Después del partido bajar a Compeapodo, dormir y venirnos. Levantar muy temprano y venirnos. Es un viaje cansador y es por eso que estamos pidiendo jugar el juego para que la NFP así lo matifique porque creo que es de justicia. ¿El horario no le interesa? ¿18 o 20 horas puede ser por ahí? El horario que sea, porque creo que la gente nos va a acompañar. En estos playoff, con el rival que sea. En cómo hemos ido llevando este campeonato, la verdad es que era lo que queríamos ganar hoy día. La semana pasada, más allá de no ser un partido, tampoco pudimos ganar, que era el objetivo. Así que hoy día teníamos de alguna otra forma esa responsabilidad de hacerlo. Y queríamos quedar segundo o hasta mañana ahora en el primer lugar. Así que esperamos terminar de la mejor forma el campeonato y entrar con Campeón. Sí, porque es la corta distancia de la Universidad de Chile ahora, ¿no? Sí, sí. Más allá de que podamos quedar primero o definitivamente segundo, creo que debemos seguir creciendo de educar a lo que viene, al tema de playoff, y tratar de hacernos fuertes. Debemos seguir con el tema de no perder el punto en casa, de seguir siempre teniendo la responsabilidad de ganar. Y decirle también que muchas veces lo hacemos mayormente bien. Así que, ¿cómo te digo? Esperar de que lleguemos súper bien a playoff. Luis Pedro, ¿se piensa en Cobresal o se piensa en los playoff? Cobresal. Siempre, bueno, uno siempre, lo que uno siempre tiene en mente es eso. Más allá de que realmente uno se va desviando. Pasan cosas, uno se puede relajar y mire de situaciones que nos pasan a nosotros los jugadores que son normales. Pero esperemos pensar en Cobresal. Desde un principio lo hicimos así, fuimos partidos tras partidos, dándonos cuenta que íbamos mejorando. Así que esperemos cerrar el campeonato bien, que queremos terminar lo más rápido. Buenas noches. Sí, la verdad que creo que hicimos un buen partido, más que nada en el segundo tiempo. El primero por ahí lo buscamos y no lo pudimos encontrar. O sea que tuvimos situaciones, pero contento, contento. Y bueno, asegurando en segundo lugar que era lo que queríamos. Y a luchar también incluso con la Universidad de Chile, porque la corta en distancia, ¿no? Seguro, seguro. Era lo que queríamos, por ahí hubo partido que no se nos dio, pero tranquilo. Preparando los partidos, como dijimos, partido tras partido. Hoy fue un rival difícil, pero se pudo. Creo que nos vamos contentos porque lo ganamos bien. Ramón, a pensar en los playoff, más allá de que viene el partido con Cobresal, ¿no? Seguro. Hay que ponerse bien. Queda un partido más. Veremos cómo lo planteamos. Y bueno, después pensar en los periodos, que puede pasar cualquier cosa. Que va a ser lindo partido. Así que ojalá que la gente nos acompañe como ahora. Bueno, se queda fuera Colo Colo. ¿Le interesa, Jigen, aquello? ¿A ustedes le interesa o no? ¿Un rival menos? La verdad que en lo personal y en el equipo, pienso que no pensamos mucho en esas cosas. Tratamos de pensar más en nosotros y en lo que van a estar. Lo que quedan afuera, no podemos hacer nada nosotros. Pero tranquilo. El que vendrá va a ser difícil y hay que prepararlo bien y trabajarlo bien. Ramón, había mucha preocupación por parte del cuerpo técnico y compañero suyo por la situación de las bombas de ruido, ¿no? Sí, la verdad que es un poco raro. Pero bueno, la gente también a veces está contenta, quiere transmitirnos a nosotros. Y bueno, a veces hay cosas que no van. Pero tranquilo, tranquilo. Por suerte el árbitro no hizo nada y bueno, pudimos ganar bien y con tranquilidad. Es positivo porque creo que hicimos bien las cosas desde el primer momento. Salimos a buscar partido porque sabíamos que teníamos que ganar y bueno, así fue, ¿no? Creo que manejamos el partido en todo momento. Por ahí no tuvimos, digamos, mucho peligro, digamos, de parte de ellos. Pero nosotros supimos, digamos, en el momento justo tratar de competir los goles y así fue, ¿no? En el primer tiempo que ahí nos costó un poco. Pero siempre con tranquilidad, digamos, sabiendo que teníamos que afinar en el último toque, digamos, para tratar de concretar los goles, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por un penal vino la apertura y bueno, después creo que por ahí manejamos un poquito en el partido. Y ellos metieron el gol y vino el tercero que fue un alivio para nosotros. ¿Eso les preocupó lo que estaba pasando con la hinchada, las bombas de fuente que reventaron, que casi suspenden el partido? Bueno, en el momento los que más preocupados estaban eran ellos porque querían suspender el partido. Estaban tratando, buscando cualquier excusa para tratar de no jugar. Porque eso es la verdad, nosotros les decíamos que, bueno, que ya van a parar, que iban a tratar de no tirar más las bombas ni nada por el estilo. Y bueno, gracias a Dios se pudo solucionar eso y bueno, contento todos con esta victoria. Ya aseguramos el segundo puesto que era lo que queríamos. Así que ahora empezar ya en el partido con Cuadrezal en el sábado 2. Y después ya vendrá lo más difícil que los playones. ¿Con pariapá? Sí, bueno, las bajas. Es bueno que también, bueno, que se haga en este momento y que lleguen bien para los partidos. Eso es lo positivo. Nosotros tratamos de jugar todos los partidos. Bueno, ojalá que yo pueda jugar el partido que viene. Eso lo decidirá el técnico, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo vaya de la mejor manera y después ya preparando para los partidos. Gracias.